La ciudad de Aérea Hermano, haciendo arte como Salvador Dalí El motorista, pese a esos arrancones Pienso que está en el cabalí Vamos a alejar que su viaje siga Pero sin antes decirle que Diosito me lo bendiga Que van a lo niño oportuno Te lo digo la verdad Lo que dijiste mi amigo Bruno Que eso no es oportuno Es que de aquí va a salir la próxima estrella Que formula uno, hermano, si Haciendo poesía, sin grosería ¿Y quién diría? Si la vida me la ganaría Deuda de mi casa pagaría Mamá, en mi caso, orgullosa estaría No somos delincuentes, no oímos de policías Pero que no, mi gente, somos conscientes Que hay miles de formas de ganar el pan Otra la mente, claro Si queremos un mundo distinto Hay que empezar por ahí, por un pensar diferente Hermano del rap, yo soy de un referente Bien inteligente, todo sale de la mente Yo tengo la fe de un creyente Aconsejo a la gente, la calle está caliente Y le digo a la chica, se te ven muy bien los lentes Pero mi gente, hoy si ya casi nos despedimos Que Diosito me lo lleve con quien ha sido a su destino Los míos vivos aprovechando el suelo La luna pues para todos frías Los humanos tienen derecho a ganarse la tortilla Hermano, lo hago casual Uno quisiera en estabilidad Yo para los míos estabilidad Rápen un segundo Bendiciones a usted que se baje en el salvador del mundo Así mi gente, hoy si ya nos vamos despidiendo Feliz viaje y lucha sueño a los que ya se me van pidiendo De antemano agradeciendo su atención Y reciba la música y de Dios la bendición Y bueno mi gente, muchísimas gracias por su atención prestada Un poco de arte, un poco de música que comporte el transporte público Agradeciendo bastante su atención Al igual que el apoyo del señor motorista Y gracias Nos haremos cada uno de sus asientos Y una pequeña colaboración Esperando no haber ofendido a nadie Menos haberle faltado el respeto Y bueno gracias, feliz viaje y bendiciones Que les va muy bien Gracias Robert Feliz viaje, bendiciones que les va muy bien Feliz viaje Feliz viaje Que les va muy bien Gracias chicas que les va bien Feliz viaje Bendiciones que les va muy bien Hey Diego brother, ¿quidante? Estamos queriendo Hay un saludo ahí a la bandita de San Salvador Con el colucho, el nube de Marlen ¿De qué va la puerta? La rebuca pues, la rebuca La rebuca, la rebuca La huevo, me llevo, me llevo La chica no la regalan No, a huevo no, pero yo también la rebuca Voy a ver como esto pues Va pues hermano, quédese bendiciones ¿La cansamos? ¿Venémonos? Va pues, con todo, con todo Ya sabía, vey No hay bicho, no hay bicho No hay bicho, no hay bicho N phải de la bicho commun de Marlen Dia Ingve Y Ma Entierra проект A La Informa A En En Una No hay dólares, no hay dólares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.